Habitantes de Ucareo, Michoacán, tomaron este sábado a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado para exigir la liberación de cinco habitantes de esta población que fueron detenidos por su presunta participación en la muerte de dos personas que aparecieron colgadas en un puente del tramo Marabatío-Sinapecuaro de la autopista de Occidente. Nos empezamos a amulcar el pueblo porque hubo una injusticia, un procedimiento ilegal de parte de la PROCU, donde se trajo cinco personas de manera ilegal, sin orden de apresión, sin orden judicial. Entonces la gente nos unimos y estamos en apoyo de ellos para que los dejen libres. No queremos que nos dejen libres sin cargos. Los habitantes de este municipio ubicado en el oriente michoacano aseguran que los detenidos son inocentes y que los muertos no eran de vecinos del lugar, aunque sí los identifican como los responsables por robos y secuestros registrados en su localidad. Ya tenía buen tiempo que habían secuestrado a varias personas de ahí de la comunidad y se había recurrido ahora sí que a las autoridades correspondientes que hicieron caso omiso total de todo esto. No habíamos tenido ninguna respuesta, incluso la gente que ya salíamos a trabajar lo hacíamos ya con temor de que nos secuestraran. Entonces yo creo que se llegó a esto por las autoridades. No sabemos exactamente si están fabricando delitos, pero lo cierto es que el pueblo ya estaba cansado de las situaciones. Los habitantes de Ucareo aseguran que iniciarán una serie de movilizaciones hasta lograr que sus familiares y vecinos sean liberados. Pero a través de un comunicado, la Procuraduría de Justicia del Estado informó que los cinco detenidos sí están relacionados con el asesinato de estas dos personas que fueron colgadas en la autopista de Occidente. Por el momento, el pueblo de Ucareo se encuentra sitiado por los propios habitantes ya que temen que los demás secuestradores tomen represalias con ellos por la muerte de sus compinches. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.